Amigos, buenos días. Estamos hoy subiendo al Monte Erecha, que está ubicado en el municipio de Güeñes, y su altura es de 887 metros de altura. Esto está aquí en el País Vasco, en la provincia de Vizcaya, y como les dije, es un monte muy épico, muy acogedor, así que quédense ahí porque esto va a estar buenísimo. Es bastante fácil llegar, puedes ir por la arboleda o simplemente puedes subir por donde estoy subiendo yo por acá, que es la parte de piedras blancas o piedras neñas, sí, peñas blancas, peñas negras, así es. Y así se ve el camino y así es ya subiendo arriba, así que espero que les guste esta épicidad. Gracias. Lo bueno de todo es que esto te da opciones, opciones para coger por el camino que está de este lado, o por acá. El camino está a la derecha cuando llegas arriba, porque de ahí, la sensación que me da es que después de ahí hay más. Claro, es que esa cúspidez está muy arriba. que bonito a la derecha un camino y me dice como la vieja de deberes cuando habéis subido a base de preguntas es decir que aquí esta partecilla que arriba es mendiola ya o sea que son dos montes en uno que hay acá esa parte me gusta no eso no le cuesta nada una vez que estés arriba ya no te cuesta nada tipo piñas blancas y hay que estar en todas partes ya wow epicidad benevolencia se acerca por ahí campeones lo que es este majestuoso tutorial estamos ya arriba en el monte derecha echa un vistazo luego pasamos a ver la señal un vistazo chico bonito miren que mochito que epicidad he engañado muchas veces señores pensé que era más difícil bueno vamos a ver un poquito todas esas pistas de aquí arriba uno no 10 perfis 10 se me va a sacar de aquí que yo he sido muchas veces engañado quédate ahí bueno veamos el caminillo que hemos vivido hay dos lugares como este hay dos caminos como este es decir el mismo camino pero es la segunda parte desde aquella podemos ver esto y ya estamos aquí en el famoso monte derecha que significa derecha por fin bueno ahí significa algo rico algo rico algo cachondo mi imaginación es que significa algo cachondo ¿y sabes qué? vale ya está este es el derechito ¿cuánto mide esto? 870 un mensajito yo de momento luego lo dejo un mensajito aquí se distingue esta subida la subida de regato a la derecha la subida de su dupe sí y a subir por la arboleda oye está bien esto acá es una piscidez y hasta aquí campeones ha llegado este vídeo espero que os haya gustado si estás pensando venir acá no te olvides que por la parte de este vídeo la parte de la arboleda es mucho más fácil si vienes en familia si vienes solo pues por donde quiera te viene bien principalmente por aquí por donde viste la subida que esto nada yo y mis burritos te mandamos un saludo con mucho cariño y mucho amor ya sabes que mi animal favorito es el burro no sé por qué por donde quiera me persiguen es que yo creo que detectan detectan de que soy profesor y que le gustaría ser enseñado por mí ha 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 ha